¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Quiero platicarles un poco acerca de cómo hacer staccato en las notas o cómo picar las notas. Especialmente en la música norteña se utiliza muchísimo esta técnica de repetir secuencias de notas que son muy cercanas en el saxofón. Entonces no hay manera de hacerlos de una manera muy fluida a menos de que lo practiques una y otra vez. Entonces, un ejemplo de esto es la canción, se llama Prohibido de la senda norteña. La voy a tocar una vez para que escuchen esa parte y a ver si pueden detectar donde hasta a mí se me está dificultando porque hace mucho que no toco esta clase de música. Y es muy rápida y muy repetitiva y ahorita les digo qué es lo que hay que hacer. Entonces, en esa parte, como pueden ver, va muy buen paso la canción y en las secciones donde se va moviendo mucho de manera así como lineal o sea, va cambiando, recorriendo escalas y pasajes donde no se queda nada más en las únicas dos notas es como que un poco más sencillo. Donde empiezan los problemas es cuando tenemos, por ejemplo, en esta sección estamos nada más repitiendo Do sostenido y Si. Pero a un paso mucho más rápido que eso. Y ahí, si lo notas, yo todavía estoy teniendo problemas porque no estoy acostumbrado otra vez a tocar esta clase de música ya tanto como me gustaría y por eso lo estoy practicando. Pero lo que hay que hacer en esas secciones es cuando tienes esa parte, por ejemplo, puedes utilizar otra vez Do sostenido así. Eso es lo que estamos haciendo. Pero tienes que practicarlo a ese paso a que nos vaya saliendo un poco más que suene un poco más suave la transición, ¿no? Que no se escuche sino que se escuche que se nota la distinción en el acento en cada una de las notas. Entonces podemos practicarlo así y puedes pensar en la letra o en la sílaba tí, ti, 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 ti Té, ti, 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 ti De esa manera, hasta que te salga, como te digo, un poco más suave la transición entre las dos notas Y luego irle subiendo paso a paso la velocidad Ese es el único Bueno, a lo mejor hay diferentes maneras de hacer las cosas Pero eso es lo que yo les puedo aconsejar Llevo como media hora practicando nada más ese pasaje Ya casi me sale con la velocidad que se necesita Como está en la grabación Pero es algo que mucha gente me ha estado preguntando Y espero que les ayude en algo Y la canción pues está muy chida Déjenme en un comentario aquí Si quieren que haga el tutorial Creo que no lo tengo todavía Pero la partitura aquí se las dejo Ahí lo tienen, mucha suerte amigos Suscríbanse si no lo han hecho Y nos vemos en el próximo video Saludos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!